A ver qué pasa entonces con el tiro penal, le marca Tejera Lucero Álvarez la posición que se pare donde tiene que pararse, en la línea de gol y la pelota está en el brazo derecho de Gigliotti, Cándido que trata de alejar a Rafa García que andaba en la vuelta y quizás algo le decía al delantero argentino que ya acomodó la pelota y mansamente va caminando hacia atrás para tomar la carrera Tejera que le marca a los futbolistas de uno y otro equipo que no se adelanten, que no invadan Iberi Gigliotti, Nacional, por ganarlo, ahí va el Puma, va, Gigliotti, goooooool Goooooool De Nacional, Emanuel Gigliotti a su zurda, tiró el remate, puso a ganar a Nacional de penal Tras la infracción, tras la revisión, tras los minutos, los reclamos Gigliotti Pone el primer tanto del partido, ahora sí, después de tanto, más allá de la coyuntura, más allá del trámite de la insistencia, Nacional no encontraba la cosa y ahora sí, lo está ganando el equipo de respeto al de Saralegui, uno Nacional, nada cerró largo Trece a cero Si no lo sentís, no lo entendés Y mediante el VAR justamente Nacional encuentra la tranquilidad Rompe el cerrojo una incidencia que no estaba en los papeles de nadie Un penal que justamente el video arbitraje determina la sanción Y acá Gigliotti, paradito frente a la pelota y ante un Lucero Álvarez que se jugó un palo La colocó en el corazón del arco Nacional, más líder que nunca del torneo clausura Bar sí, Bar no, penal sí, Penón no Discusiones, le importó poco al Puma Gigliotti Que abre un partido que estaba cerradísimo Noveno gol de Gigliotti en el uruguayo Goleador de Nacional en el campeonato Momento cerro largo que va con Romero Tira hacia adelante, vertical, busca bajar a Beltrán No puede, la saca Nacional, la va a correr Lozano Va a cero otra vez de Andrés Romero La tira alta para adelante A disputarla, arriba Beltrán Saca de cabeza a Cristian Almeida Adolfo Lima con el pecho, le queda larga Revienta al Torito Rodríguez, cae en la mitad de la cancha Está Fagunde, sacándola de cabeza a Lucas Correa Segunda larga pelota para el Torito Correa Cándido, la cruza de izquierda para la derecha El espacio va a correr Alfonso Treza Sale dejos el arquero Y en el área, con las manos, caza la pelota Álvarez Más que un chorizo, más que un extra Chorizo extra, Catibeli más que todo Medalla de oro en Alemania 2020 Catibeli, 64 años haciendo más El Casmus que queremos es posible Viene Villar, va a cerrar largo ¡Gol! ¡Beltrán! ¡Gol! De Cerro Largo, Emanuel Beltrán La armaron Era momento Cerro Largo Y por la derecha todo acabó Beltrán cruzó la pelota Ajustado al poste dietro Empata el partido Cerro Largo La cosa uno a uno Trece a cero Si no lo sentís No lo entendés Sorpresa en el parque central Decíamos que había modificado justamente El esquema Mario Saralegui Tratando de pararse unos metros más arriba Fundamental Nico Silva Arranca la jugada por la izquierda Toca para Villar Que ve venir como una tromba Al hombre que decreta al tanto Con un remate bajo Cruzado, quinado, nada para hacer para Rodríguez Uno a uno Como al principio en el parque Asistencia perfecta de Villar Para Beltrán que entró como una tromba Locura en las carones De los hinchas de Cerro Largo Le responden los cambios a Mariolo Puchito de festejo de gol Igual al partido Larachán Estamos uno a uno